Ritmo, color y sabor Ritmo, color y sabor Ritmo para vacilar De África llegaron Gran cantidad de negros Trajeron esta tierra, su color, su raza y su ritmo tan bueno Pasaron muchos años Con penas y dolores Pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores Tuvieron que trabajar Con azote en mayor Se les dio la libertad Y ahora nos hacen gozar Al ritmo, color y sabor Ritmo para vacilar Ritmo, color y sabor Ritmo para vacilar Ritmo para vacilar Ritmo para vacilar Ritmo para vacilar